Música Amigos, desimprevisa, muy buenas noches, nos encontramos en la calle de Cocteo, casi esquina de Cocano, Canerí donde hace unos momentos reportan una persona herida por arma de fuego, en esos momentos vemos que está coronado el área en espera de sacar el herido, estamos en espera de saber, todo parece indicar que es una persona de sexo masculino que ha sido herido por armas de fuego, algunos vecinos habían reportado detonaciones y pues bueno, lamentablemente este hecho se sucede aquí en Chilpancingo y estamos en espera de más información en este momento estamos viendo la ambulancia que está prestando los primeros auxilios esta área se encuentra coronada por elementos de diferentes corporaciones policíacas le vemos policía municipal, policía estatal, así como gendarmería la Cruz Roja está en atención médica al herido en espera de poderlo sacar, al parecer es en una vivienda por aquí los que pueden estar viendo enfrente según información trasciende de que pueden ser dos personas heridas al interior de una vivienda estamos en espera de más información ahorita elementos de la Cruz Roja están brindando los primeros auxilios pues bueno una información reciente indica que son dos personas heridas y lamentablemente un fallecido los hechos ocurrieron aquí en la vía público y algunos casquillos percutidos aquí tirados bueno, serán las autoridades pertinentes quienes revisen los hechos en este momento se encuentra coronada es la calle Cautomot, casi esquina con Canuto Neri bueno, parece que llega otra ambulancia por el número de heridos la avenida Cautomot entre las calles Canuto Neri, Belisario, Domílios, del barrio de San Mateo pues se dieron a una persona, a dos personas pues bueno, hacemos una recapitulación de los hechos nos encontramos en Chilpancingo Guerrero en la calle Cautomot, casi esquina con Canuto Neri en San Mateo, aquí en Chilpancingo y pues bueno, la información es que dos personas se encuentran heridas y una persona lamentablemente falleció tras un ataque armado por arma de fuego en plena vía pública elementos de diferentes corporaciones policíacas se encuentran acordonando el área aquí podemos tener otra perspectiva parece que es dentro de un domicilio donde se encuentran los heridos otro hecho lamentable a pesar de la situación en la que estamos viviendo la delincuencia no ha parado no para de cometer actos y pues bueno, el día de hoy hasta ahorita son dos personas heridas una persona lamentablemente fallecido tenemos ahí ya la parte de los policías que como pueden ver se están metiendo a un domicilio no tenemos más detalles por ahí se encuentran también tomando peritos gráficas de los casquillos percutidos al parecer ahí por donde está la banqueta ahí están los casquillos percutidos y pues bueno los paramédicos al parecer se están retirando no sabemos que esté pasando del interior de este domicilio no sé si no quieran ser llevados no quieran ser atendidos por la ambulancia de la Corroja Mexicana al parecer ya se retira como pueden ver hay mucha corporación policía que en estos momentos se encuentran policías municipales del estado gendarmería también se encuentran peritos de la fiscalía y pues bueno están en espera de recabar más información del área se encuentra acordonada al parecer fue en esta sastrería llamada Rules dos heridos y una policía digo perdón y una persona fallecida se están retirando la ambulancia pero no sabemos si se hayan negado a recibir atención médica estamos en espera de más información esta información es preliminar todo está ocurriendo muy rápido fue hace unos momentos y pues bueno ahí están las personas también ahí dando alguna información o con los policías y pues bueno se retiran se retira la Cruz Roja no lleva en su interior a ninguna persona al parecer se negaron a recibir atención médica o fueran trasladados a a un osocomio a un hospital para recibir ayuda al parecer pues se quedan en el interior de su domicilio policía municipal con el primer respondente solo se espera que llegue el arribo de la Fiscalía General del Estado para que realicen las diligencias correspondientes esta información aproximadamente a las 8.50 empezó a circular la información empezaron los reportes de estallidos de arma de fuego disparos información preliminar posteriormente se trasladaron elementos policíacos y al llegar se dieron cuenta de que en información preliminar una persona fallecía dos heridos en esta calle de Canuto Neri y Coutemont donde pueden ver ustedes la parte de un guacal de plástico donde esta parte se encuentran los casquillos percutidos todo parece indicar que fueron disparados hacia este negocio o vivienda con razón social Sastrellas Rules es la única información que tenemos hasta el momento que se encuentran en la ciudad de Canuto Neri no, no ha tenido un marco ni la identidad de que se muera en la ciudad de Canuto Neri están en la ciudad de Canuto Neri y en la ciudad son dos personas de heridas dos personas de heridas y una marja fallecida de libertad como les estamos confirmando El fallecido es de nombre Saúl Saúl Molina fue el fallecido y lamentablemente Saúl Molina Carvajal ... ... ... Gracias por ver el video. La mujer de nombre Natividad tiene, y Marcos es el otro lesionado, son las tres personas que están jornalizando. Pues bueno, al parecer son hermanos, vamos a omitir los apellidos, nada más sería Marcos y Natividad se encuentran heridos, y Saúl sería el fallecido. Lamentablemente estos hechos ya confirmados, tres personas fueron baleadas, dos heridas, y uno lamentablemente fallecido. Al parecer los tres son hermanos, no tenemos precisa la información, pero es lo que empieza a correr en estos momentos. Lo que sí tenemos es que Saúl y Marcos sí, sí fueran hermanos, los apellidos coinciden. Y pues bueno, una de los heridos, la mujer fue trasladada a recibir atención médica en una ambulancia que habíamos visto previamente salir, y posteriormente pues al parecer la otra persona no quiso recibir atención médica. Esperemos que haya sido herido leve y que no requiera mayor hospitalización, pero lamentablemente sí hay un muerto de nombre Saúl. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.